En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestra en las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una niña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede Yo me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo la terminó En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Oh my god, I can't stop No puedo sacar de acá Esa girl que me está volviendo loco en verdad Aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada, deja que me dijo el obvio Es hora de borrar tus chicas en mi memoria Estar triste es más fácil en first class Que aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada, deja que me dijo Por ti, hagamos la puerta cerrada Que nadie se va a enterar de nada Se pone triple X cuando usa mi XL Si quieres tenerlo, prendo el fuero de la Mercedes Mi cabeza alucina, se imagina que te mueve Ella no es policía, pero me pido papeles Hice una striptease para mí, está motivada Click, click, con la mirada dispara Ella se me pega cuando la luz se me apaga Y pide lo que quieras que yo soy el que lo pago M&T, vamos a hacerlo a escondidas La luz se apaga pero te está prendida Si Que esta no